La vida dio un propósito conmigo y cuando me di cuenta de eso me di cuenta que tenía muchísima información en mi cabeza que quiero transmitir a más jóvenes de mi edad, a jóvenes incluso, a los señores que yo, a los mayores que yo, no importa. Y ahí no me vas a caminar con el éxito, es un mensaje de motivación, es un mensaje de éxito, donde hemos preparado en conjunto con nuestro equipo de trabajo una serie de herramientas que me han funcionado increíbles, son cosas que he descubierto y yo le he dicho, wow, si esto sucede de esta manera, logras este objetivo. Entonces, pues de ahí viene el camino al éxito, como ya le digo, me tiene súper emocionado, la idea de que ya comenzamos con el pool. Sabemos que vamos a conquistar muchas mentes, vamos a crear muchos casos de éxito, lo platicamos con Nancy, la idea es que al final de este año impactemos la vida de 20 mil jóvenes, que van que salen de su ciudad, primeramente, que es un chavo de 20 años como ellos y que las cosas pasan. Que cuando te conectas con tu vida, con lo que quieres realmente, cuando llenas tu persona de creencia, de propósito, las cosas pasan. Para nosotros es bien importante trabajar con jóvenes talentosos de la ciudad de Chihuahua, ser nosotros quienes den espacio de expresión, lo hicimos ya en el mes de febrero con la campaña La campaña llevamos a Chihuahua, donde teníamos un joven ahí, el ilustrador que nos estaba acompañando. Lo hicimos con el arte urbano, los chavos de Yo Soy Pico, lo hicimos con el talentoso programa de Gracias por ver el talento que nos contribuyen en este agosto. Y pues ahora nos complace esta web de esta conferencia, que lo hace Arturo, que la verdad tiene un talento muy grande. Y pues es bien importante para nosotros darles espacio a las y los jóvenes de la ciudad de Chihuahua que participen. siempre hemos sabido que los jóvenes ocupados son jóvenes que van a estar fuera de la delincuencia, el crimen organizado el tema de las adicciones que está tan fuerte, también el tema de caras o temprano para nosotros es bien importante que él nos tenga que participar y aprovechar más de lo que es su talento para nosotros ser ese vínculo en las escuelas preparatorias y universidades en este caso, iniciamos ya el día 22 en la Universidad Otomana y Guava una plática en la facultad de secciones políticas seguimos el día 27 con el C-27-22 el día 28 con el CONALE-2 y el día 29 con el CONALE-1 este es el mes nada más de septiembre como bien lo decía ahorita hemos programado ya para desde diciembre sustituir el año por mucha actividad y estaremos involucrando diferentes preparatorias universidades de todos los lugares de la ciudad que la ciudad no hace falta un gran oko